Hola chicas, bienvenidas a la beauty school de Telva. Hoy vamos a hacer un smokey con el lagrimal abierto. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el primer de Elizabeth Arden en los párpados y lo vamos a hacer con la yema de los dedos. Para este tutorial hemos elegido la paleta Galaxy de Clinique y el primer tono que vamos a utilizar es el más clarito y lo vamos a aplicar con el pincel en punta de MAC. Lo vamos a aplicar del lagrimal hacia la mitad del ojo. Con un pincel plano de MAC vamos a utilizar el color más oscuro. Vamos a aplicar el color oscuro de la mitad hacia fuera del ojo. Para difuminar entre el color claro y el oscuro vamos a utilizar el pincel de difuminar de MAC, que es el que tiene el pelito un poco más suelto. Si después de difuminar vemos que se nos ha quedado muy claro el párpado móvil podemos volver a dar unos toques de sombra. Con el pincel biselado de MAC vamos a marcar una línea abierta en la línea de pestañas de debajo. Vamos a marcar un eyeliner con un poquito de pico al final con el eyeliner líquido de MAC. Para las pestañas he utilizado la nueva máscara de Stilauder. Sólo la voy a aplicar en la línea de pestañas de abajo. Al llevar extensión de pestañas no se puede utilizar. Lo único que haré será cepillarlas para quitar el exceso de sombra en las pestañas. Os recomiendo utilizar un contorno de ojos antes de aplicar el corrector de maquillaje. Para esta ocasión he utilizado Magic Eyes de Frida Dores. Aplicamos Double Wear de Stilauder como corrector. Voy a maquillar el otro ojo para que veáis el resultado. Y ahora os voy a enseñar uno de mis productos favoritos. El agua de belleza de Caudalip. Primero hay que agitarlo y esto es una edición especial que ha diseñado Jason Book. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Recordad que nos podéis escribir a la Duty School de Telva con cualquier duda que tengáis, alguna petición y nos vemos en el siguiente.